Durante junio de 2019, la Red Sismológica Nacional detectó 592 sismos. Esta cantidad aumentó en comparación con los 475 eventos localizados durante el mes anterior. Asimismo, el número de 43 sismos sentidos en junio superó con creces la estadística de mayo. La mayoría de los sismos localizados durante junio sucedieron en el Pacífico Central y Norte, y especialmente aquí en la zona sur de Costa Rica y al oeste de Panamá. El sismo sentido de mayor magnitud durante el mes anterior sucedió el 25 de junio, 11 kilómetros al noroeste de Puerto Armuelles, en Panamá, y tuvo una profundidad de 29 kilómetros. Este sismo fue percibido con gran intensidad en Paso Canoas, Golfito, Ciudad Neili, Laurel de Corredores y otros sectores fronterizos entre Costa Rica y Panamá, y en Puerto Armuelles, David y pueblos cercanos a este país. Hasta el 30 de junio se han localizado 190 réplicas, 25 de ellas con igual o superior a 4 grados. Las réplicas principales fueron de 5 grados hasta el momento, y ocurrieron el 26 de junio a la 1 con 12 minutos de la tarde y el 28 de junio a las 5.17 de la mañana. Se estima que esta sismicidad está asociada con la interacción de la zona de fractura de Panamá, que se subduce bajo la placa del Caribe.